Ay, chiquillas, y lamentablemente tenemos que iniciar con esta terrible noticia con la que, pues, tuvimos que vivir ayer, ¿no? Ayer fue un día muy trágico. Ayer fue un día muy trágico. Empezamos, de hecho, el programa con la noticia de Aguillo Minde, la pérdida de Diego Armando Maradona. Y en un ratito más ya nos estábamos enterando también del sensible fallecimiento de Doña Flor Silvestre, ni más ni menos. Esta gran estrella mexicana, a sus 90 años, perdió la vida allá en Zacatecas, en su hacienda, en su rancho. En vida llevaría el nombre de Guillermina Jiménez Chaboya. Guillermina Jiménez Chaboya era su nombre real. Una mujer muy querida y sobre todo muy exitosa. Estamos hablando de más de 30 discos en su trayectoria y más de 100 películas, así como usted lo escuchó. Más de 100 películas del cine mexicano, del cine nacional, entre las que se encuentran La Cucaracha, El Bolero de Raquel, Valente Quintero, Triste Recuerdo. Y muchas, muchas, muchas más éxitos en la música que quedan grabados gracias a su talento y a su voz. Ella empezó muy jovencita, siendo una niña, unos 13 años más o menos. Fue cuando descubrió que tenía esta facilidad para ser una gran estrella. Y a los 15 ya prácticamente debutó de forma profesional en el radio, en la XCW. Y a partir de ahí no paró. A partir de ahí inició a construir una historia de éxito, una carrera impresionante, ¿no? Que, que finalmente, bueno, se termina ayer, pero que nos deja un gran legado tanto musical como cinematográfico. Claro, deja un gran legado de cantantes maravillosos. Y también, eso que mencionas realmente es importante, Alex, porque ella a la edad de 13 años, que fue cuando su papá la llevó a un evento dentro de un teatro donde estaba tocando un mariachi, ella se atreve a cantar, subirse al escenario. Y obviamente ahí fue cuando se dio a conocer el gran talento, eso sin autorización ni del papá, ni mucho menos. Ella quiso sacar ese talento grandísimo que llevaba adentro y se aventó a abrir esta oportunidad. Y este tipo de detalles fueron los que le hicieron que cambiara su vida drásticamente, le abrió tantas oportunidades, porque aparte de que también reconocemos que es muy talentosísima, era una belleza como mujer. Sí, fíjate que sí. Estaba guapísima. Fíjate que sí. Una de las máximas estrellas del cine de oro mexicano, que lamentablemente pierde la vida, pero como bien lo dices, Alex, creo que deja un legado impresionante, no solamente en el tema musical, sino en el cine mexicano, que a veces como que empezamos, bueno, hubo una época en la que empezamos a perder lo que en su momento era el cine de oro. Ándale, es verdad, y sin duda, pues su nombre queda escrito en letras de oro, tanto en el cine, en general, en el medio artístico, ¿no? Flor Silvestre es un referente y finalmente también hay que reconocer que tuvo de igual forma una bonita vida. Sus últimos años estuvo rodeada también de muchísimo amor, de sus nietos, ¿no?, de sus hijos, de Antonio Junior y de Pepe Aguilar. La apapacharon mucho, fue una persona muy amada. Hace ya algunos años habíamos padecido el fallecimiento de don Antonio Aguilar y en algún momento pensamos que doña Flor no iba a durar mucho y afortunadamente Dios nos permitió gozar de su presencia todavía muchos años, hasta el día de ayer, que tristemente falleció. Es una gran, gran pérdida para el medio artístico y pues le mandamos un beso a doña Flor Silvestre, donde quiera que esté, que seguirá viva en nuestros corazones. Claro. Y, bueno, pues un abrazo grande a toda la familia Aguilar, que deben de estar seguramente devastados, deben de estar muy tristes por esta pérdida tan irreparable. Así que todo nuestro cariño, amor y solidaridad y nuestro más sentido pésame a toda la familia Aguilar. Ahí está. Hola, yo soy Alex Herrera y antes de que sigas viendo más videos, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Canal 13 Michoacán y no olvides suscribirte en nuestro canal. Es muy fácil. Solo pícale aquí abajo, en el botón que está aquí abajo y así no te perderás los programas con entrevistas, recetas, ejercicio, espectáculos, moda y muchísimos temas más. Así que ya lo sabes, te invitamos a girar con nosotros todas las mañanas. ¡Gracias!